En la esquina B ¡Permadén! ¡Quiero que nos acompañe a N-6! ¡Eso 150 son las más pequeñas! ¡Permadén! ¡Quiero que nos acompañe a N-6! ¡Túmodos para la pierna! ¡400! Sigue con la derecha, izquierda, sigue con la izquierda, no atajas Sigue con la izquierda, no atajas, 80, pasa cruce Sigue con la izquierda, sigue con la derecha, no atajas Sigue con la izquierda, no atajas Sigue con la derecha, no atajas Sigue con la derecha, se cierra Sigue con la derecha, se cierra otra larga feature Borja se redonde, se rara y busca Oeste y deja la derecha, para Jaqueline A la derecha, se improving Sigue con la derecha, se Maxéis Sigue con la derecha Pasa rechazada ¡Pamaciabelt 26...800 por la reña! Cierra izquierda es el eje de Visión empieza ocho... ...fine hacia어 4 ...tenso el eje defunded uno en Mexico... ...no te hagas ocho... ...tenso el eje de visión... ...cinco, dos, dos, tres retras... ...tenso el eje de filming... ...no te hagas que no haya deavicención... ...deuscientos... Sigue a las izquierdas derecha 5, izquierda, izquierda, antajes 80, girón derecha 5, siguiente, izquierda, izquierda, larga, izquierda, 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 izquierda 290, ojo, girón, 25, hacia el puerto 80, ojo, 22, cuatro, St4, hacia la derecha, escala, izquierda, 200, pasacruces girón, escala, izquierda, antajes, pasacruces 80, bajo, 1, 2, 1, 5, izquierda, antajes Paseco de fuera, bien, arriba Paseco de cruce Paseco de giros con el desplanteje, puerta salida De derecha, seis, siguiente Ojo, siguiente, izquierda Paseco de izquierda Paseco de cruce, esponja con el desplanteje Paseco de cruce Paseco de cruce Paseco de das, cuentos, esponja con el desplanteje Paseco de ruido, frente aToca Paseco de duertas Paseco de duertas, moment, boirees Paseco de duertas, por la caballa Paseco de desplanteje Te quedo, памri 스�idja Keep the Yamahaкі Paseco de duertas 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 y la derecha de ventajos izquierda 5 larga, ventajos que este cabrón de ventajos chota izquierda 5 larga derecha 6 larga ventajos, parte para adentro 80, que se cruza 5 larga 5 larga ventajos, 80 izquierda 5 larga ventajos izquierda 5 larga, ventajos pasajos, 100 puja, pierda izquierda 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 izquierda, izquierda 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 ¿Quién está bien? ¿No está bien? ¿Sí? ¿También está?